Buen día, mi nombre es Denise Gutiérrez Hernández, soy la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, el Estumich. Quiero felicitar a todos mis compañeros y compañeras que durante estos 29 años han formado parte de este medio informativo Tene Nicolaita. Gracias compañeros por mantenernos siempre informados de cada una de las actividades que se realizan dentro de nuestra máxima casa de estudios, tanto deportivas, académicas y culturales. Muchas felicidades y muchas gracias.